Casi innecesariamente. Yo no le digo a nadie lo que tiene que pensar, que cada uno piense lo que quiera. Yo lo que te dije es lo que pienso yo. Y de hecho, vos te reíste que yo dije ahí está prohibido entrar obligarcas a fachos y qué sé yo. No sé por qué te definiste como facho, supongo que lo harás en chiste, porque si lo dijeras de verdad te levantarías y te retirarías si te consideraras... Quiero creer, quiero creer. No, porque esa pintada no es un chiste, es en serio. Yo acá tengo prohibido el ingreso a fascistas, a oligarcas y a terratenientes. O sea, es una convicción del lugar. Está bien. Yo ahora te quiero tirar pensamientos que aprendí en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Pero vos me lo dijiste en broma que te consideras fascista, quiero creer. No, yo digo, asocio, no, 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 asocio lo que hacemos equivocadamente el ser humano. Asocié fascista con italiano. Y sí, pero, qué sé yo, te vuelvo a repetir. Yo me denomino... Gramsci es italiano, Antonio Negri...